Cadena 30, la televisión más abierta. En nuestro país, Guanajuato amaneció con la temperatura más baja de la temporada. Y es que en el municipio de San Luis de la Paz, el termómetro descendió hasta los 3 grados bajo cero. Además, las localidades de Ocampo, Dolores Hidalgo y San Felipe se vieron afectadas por un registro de hasta menos 1 grado centígrado. Ante esta situación, los niños y los adultos mayores son, por supuesto, los más vulnerables. Por lo que las autoridades llaman a extremar todas las precauciones y evitar el encendido de anafres en lugares cerrados.